El pasado 30 de enero, la Subsecretaría de Salud, en cabeza de nuestro alcalde José Villada, realizó la primera jornada de vacunación en nuestro municipio, la cual fue dirigida para niños y niñas entre 0 y 5 años, con el fin de que tengan un esquema de vacunación completo. Igualmente, se realizó jornada de vacunación para niñas de entre 9 y 12 años para la vacuna del virus del papiloma humano, madres gestantes y mujeres entre 15 y 49 años para la vacuna del tétano. Igualmente, niños y niñas entre 2 y 8 años para la vacuna de fiebre amarilla. Dicha jornada se realizó en conjunto con el Hospital San Pedro y San Pablo y mi IPS Eje Cafetero. Se observó muy buena acogida por parte de la comunidad, logrando vacunar en dicha jornada 47 personas. Esperamos que para la segunda jornada, la cual se realizará en el mes de abril, contemos con más población para vacunar. De la misma manera, la Subsecretaría de Salud, en compañía de la Secretaría de Gobierno, ha estado realizando campañas educativas para el uso adecuado del tapabocas y el distanciamiento social. También se ha realizado vigilancia y control en los establecimientos comerciales para el uso de los protocolos de bioseguridad.